Hasta las 10 te acompañamos por Radio Capital FM 91.3 Y como lo adelantábamos, recién lo tenemos en el estudio a Agustín Bayarades El es concejar Adonorem, renunció a su dieta, es funcionario nacional Vicepresidente del PJ de Lanús y precandidato a intendente por Unión por la Patria Por la lista número 4, Agustín, muy buenos días, Marcos Fleming te saluda Bienvenido a los estudios de Radio Capital y a nada que decir ¿Qué tal Marcos? Buen día, buen día a todo el equipo Un placer estar aquí con ustedes Bueno, contanos un poco cómo se va desarrollando la campaña en Lanús Tengo entendido que junto a Oscar Renadera, tesorero del Parque Industrial Local de Lanús Estuvieron visitando una Pymes que ya tiene una trayectoria de más de 40 años Lo cual representa un marco productivo y económico muy importante para la ciudad La campaña con mucho entusiasmo, con la vocación de siempre De caminar todos los sectores que hacen a la vida de nuestro distrito Y puntualmente lo que vos decís para nosotros es fundamental Lanús merece redescubrir su matriz productiva Hace años, desde que el macrismo gobierna la ciudad La matriz productiva del distrito se ha convertido en el desarrollo del negocio inmobiliario Que claramente no beneficia a las personas que necesitan en tal caso De las viviendas para poder acceder a ese derecho básico Sino que tiene que ver con un holding inmobiliario que se profundiza en el negocio Eso a nosotros nos pone en un lugar de que Lanús está convirtiendo en una ciudad dormitoria El anuncio históricamente fue una ciudad productiva, una ciudad pujante Una ciudad donde invertir lo que uno tenía podría tener resultados exitosos Hoy eso no sucede, nosotros necesitamos redescubrir la matriz productiva Necesitamos definir de qué va a vivir nuestra ciudad Para tener mayores ingresos del Estado Para poder generar y tener mayor autonomía a la hora del desarrollo de las políticas públicas Y sobre todo generar trabajo, generar trabajo local Estuve hace muy poco en los parques industriales de Berazategui con el intendente Mussi Y la verdad que hay todo un desarrollo Y todas unas políticas públicas que alientan al trabajo local Por ejemplo, eximisión de tasas a todas aquellas empresas que tomen trabajadores de la zona Medidas como esas son medidas puntuales, concretas Que hacen al desarrollo del distrito y sobre todo a la generación de trabajo en nuestra ciudad Que los jóvenes puedan pensarse y desarrollarse de manera fluida, de manera exitosa De manera que haga la calidad de vida de nuestros vecinos en nuestra propia ciudad Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante Y te pregunto, ¿la gestión de Grindet y Lanús ha tocado puntos productivos? ¿Cómo se ha desarrollado esa gestión? No, de hecho ese es su punto más flojo Más flojo porque Grindet y hábilmente está llevando adelante un proyecto Donde Lanús sea funcional en la ciudad de Buenos Aires En un montón de aspectos En el aspecto de ciudad dormitorio Que los vecinos únicamente duerman en la ciudad Y se desarrollan laboralmente en la ciudad de Buenos Aires Y también desde el punto de vista logístico Lanús es una ciudad estratégica Porque estamos a 15, 20 minutos de la ciudad de Buenos Aires Y tenemos una conexión con los diferentes sectores que hacen también al desarrollo Tenemos salida muy rápida a la autopista de Buenos Aires La Plata Tenemos naturalmente corredores de transporte pesado Que tiene que ver con la conectividad con la ciudad de Buenos Aires Con tres distritos vecinos Entonces eso hizo que Lanús hoy tenga un rol logístico Porque es más barato en vez de tener un rol productivo Grindet lleva a Lanús a poner al distrito funcional a la ciudad de Buenos Aires Te pongo un ejemplo muy concreto Que pinta de cuerpo entero esta situación En 2015 Cristina terminó una planta de tratamientos de líquidos cloacales Grindet en 2015 planteó que en cuatro años se iba a llevar al distrito a 100% de cloacas Pasaron ocho años y tenemos poco más del 60% de conectividad Pero esta planta de tratamientos de líquidos cloacales Que se inauguró en 2015 Grindet a los meses asumió Junto con Macri y con Vidal Y esa planta entendiendo el déficit que tenemos nosotros en conectividad cloacal En vez de favorecer al sector de Lanús Ahí mismo le tratamos los líquidos cloacales a la ciudad Donde se generó la Villa Olímpica en el marco de los Juegos La zona sur de la ciudad de Buenos Aires Es decir, Lanús que no tiene toda su cobertura cloacal Las plantas posibles para mitigar ese déficit Fue destinado a tratar los líquidos cloacales de la ciudad de Buenos Aires Es decir, Lanús funcionará en la ciudad de Buenos Aires Ese es el modelo de Grindet Y nosotros entendemos que Lanús tiene que pelear por su propia autonomía en este aspecto Y por su propio progreso, su propio desarrollo Otra de las problemáticas muy grandes que tiene Lanús es la inseguridad ¿Cómo ha sido la gestión de Grindet en este tema? ¿Lo ha sabido suplir o no? La inseguridad es el problema más complejo que tenemos en Lanús No escapa del conurbano Sería muy injusto plantear que un municipio podría resolver Nosotros acá en La Plata también nos pasa Sería muy injusto plantear que un municipio podría resolver El problema de manera integral de la inseguridad Pero sí se debe y se puede tener un plan serio para combatirlo Mirá, te cuento acá en la ciudad de La Plata Por ejemplo, el secretario de Seguridad Dice que la responsabilidad es del gobierno de la provincia de Buenos Aires Bueno, cerrar la secretaría, hermano Si no, ¿para qué tal? Hace muy poco estuve con Alejandro Granados Para mí, el intendente peronista que más sabe de seguridad Y estadísticamente se reflejan los resultados Nosotros queremos importar el modelo de Ezeiza De seguridad en el distrito En Ezeiza, que tiene características similares a Lanús En términos de pobreza, en términos de marginalidad En términos de un montón de elementos Que muchas veces se plantean como causantes de la inseguridad Y eso, por supuesto, es muy discutible Pero digo, son distritos similares en su composición económica, etc En Ezeiza se roban 5 autos por mes En Lanús se roban 3 autos por día En Lanús se roban 3 autos por día El robo automotor y las entraderas Son los delitos más frecuentes Ahora bien Grindet y Cravex, desde que asumieron Han construido su capital político Y han construido un relato en función de eso De que ellos combaten al delito Y las estadísticas demuestran todo lo contrario constantemente Nosotros entendemos que hay que llevar un plan serio de seguridad Ezeiza tiene 3 grandes pilares Un pilar es un sofisticado centro de monitoreo En serio, que funcione En Lanús se reparten botones antipánicos como caramelos Tenemos miles y miles Pero hay solamente 2 operadores para poder revisar eso O sea, es prácticamente imposible Lo mismo pasa con los operadores de las cámaras Nosotros necesitamos un sofisticado centro de monitoreo Y sobre todo mucha presencia policial Cuadrantes chicos Planteamos duplicar los cuadrantes Los cuadrantes es la porción de territorio por donde se patrulla Y acá está la clave Trabajar para que las 3 fuerzas Trabajen en un mismo espacio En el mismo cuadrante Con patrullaje y con presencia constante De esa manera vos garantizas dos cosas El patrullaje Cada pocos minutos Estés donde estés Y sobre todo Un contralor Entre las fuerzas de seguridad Para que la fuerza no se corrompa Porque si una sola fuerza Está encargada de cuidar una zona específica Esa fuerza se corrompe Y esa fuerza te libera la zona Y son cosas que hoy suceden Y que nosotros también queremos plantear Y queremos discutir Agustín ¿Cómo te va? Gracias por venir Y bueno, uno de los espejos que yo veo en Ezeiza También que habría que tomar en cuenta Es el tema que no tienen basurales a cielo abierto Y veo que hay muchos microbasurales en Lanús ¿Qué nos podés decir de esto? Hay muchísimos Y además eso tiene una connotación mayor Porque Lanús es una connotación negativa mayor Lanús es la ciudad más densamente poblada de la Argentina Después es la ciudad de Buenos Aires Entonces todo foco contaminante Estamos tan ensimismados Que tiene una influencia mucho peor Esto que vos decís es puntual Mirá, en Ezeiza estuve y recorrí todo su parque automotor Tiene más de 1.400 vehículos propios municipales Lanús, el 100% del presupuesto El 40% se destina a lo que son servicios no personales ¿Qué son los servicios no personales? El dinero que cuenta el intendente Para contratar empresas privadas Es decir, para tercerizar servicios Que debe hacer el estado local ¿Eso qué pasa? Eso descapitaliza al municipio En Lanús no se ha invertido en capitalizarlo No se ha invertido en camiones desobstructores No se ha invertido en equipamientos y camiones Para, por ejemplo, resolver el tema de los puntos de arrojo Los microbasurales y los basurales a cielo abierto Eso es algo que nosotros también queremos plantear Porque, por otro lado, tenemos una porción presupuestaria Muy grande que va al pago de los trabajadores municipales Y nosotros tenemos que mejorar la situación de los trabajadores municipales Reduciendo toda esa plata que se va para tercerizar servicios Reducir eso Reinvertirlo en mejoras salariales para los trabajadores Y que los trabajadores municipales sean los que hagan Las tareas que hoy hacen las empresas privadas en el municipio Como, por ejemplo, la erradicación de los basurales Nosotros hicimos un trabajo muy importante Con la Universidad Nacional de Lanús Con el área de gestión ambiental urbana En la cual planteamos estrategias para resolver los basurales Porque únicamente no se resuelve con erradicarlos a diario Sino hacer un estudio de la génesis del microbasural Vos tenés basurales que se generan por empresas cercanas Que tiran sus residuos Tenés otros que se generan por una falla en la absorción De la recolección domiciliaria Que dicho sea de paso, se llega al 25% del presupuesto municipal Empliegos que no podemos ver Empliegos que no podemos ver Y eso es algo que también queremos debatir y queremos discutir Porque hay una erogación enorme presupuestaria en ese aspecto Necesitamos generar un servicio de calidad Los más de 30 barrios populares de la ciudad No tienen recolección domiciliaria Entonces ahí naturalmente se generan basurales En los ingresos y en los egresos de los barrios Perjudicando a los habitantes de los barrios populares Pero también perjudicando a los vecinos que están por fuera De los barrios populares de la ciudad Eso se resuelve con más Estado, con eficiencia Y capitalizando al municipio A nosotros cuando nos toque asumir Nos vamos a encontrar con un municipio endeudado Que no conocemos el nivel de deuda Si bien sabemos anualmente cuánto se destina Al servicio del pago de la deuda No sabemos la totalidad de la deuda del municipio Como concejal lo he pedido Y no tuve respuestas en ese aspecto Y por otro lado nos vamos a encontrar Con un municipio completamente descapitalizado Sin camiones, sin máquinas, sin herramientas Porque insisto La gran mayoría del dinero Se destina a tercerizar A contratar esos servicios Y eso a vos te pone siempre en un brete Porque cuando un municipio tiene dinero Puede contratar Y cuando no tiene dinero No podés hacer obras Ahí te das cuenta, por ejemplo Los municipios que tienen plantas propias de hormigón O plantas asfálticas Como es el caso nuestro Pero funciona un 20% En vez de funcionar un 100% Como debería Si Lanús lleva su planta asfáltica al 100% Más Compramos mediante un leasing Como hizo Quilmes hace muy poco Una planta de hormigón En 4 años podríamos reasfaltar Las 8.000 cuadras del distrito Con un costo de un 50% menor En relación a lo que se paga hoy Contratando fuera Vos sabés que una de las cosas Es la disposición final del residuo Ustedes están más o menos En 500.000 kilos día De residuos No tienen nada hecho con el SEAMSE ¿Qué dice el municipio ante esta situación? Es mucho el volumen Lanús, según datos del SEAMSE Es de los municipios que más basura en tierra Y no tenemos ninguna política seria En lo que es la separación de origen Y la recolección diferencial Y eso es fundamental para nosotros En dos grandes aspectos El primero es Porque cuidamos el ambiente Vos al tener una política seria de separación Estadísticamente podés bajar un 70% en volumen Y un 40% en peso de la basura Eso te ayuda a reducir los basurales Y sobre todo a abonar a la economía circular Que es muy importante Para los recuperadores urbanos Tenemos un ambiente más sano Y generamos este guita abajo Que es algo que necesitamos Para darle virtuosidad Al circuito económico del distrito Bárbaro Ahora te llevo al tema De las elecciones Estas que se vienen Sé perfectamente Que en las anteriores elecciones Le jugaron muy en contra Desde el gobierno O sea, el Green Detti Atacaba permanentemente Todo lo que era la publicidad Del movimiento Evita No quiero decir que ayudaban A Julián Álvarez Pero es como que quedó claro Más que todo por las barriadas Por Villa Zapito Que se habla mucho Quedó muy claro Que querían subir Al RIN A Álvarez Y no querían que el movimiento Evita Tenga la posibilidad de confrontar Directamente con Green Detti ¿Cómo se preparan para eso ahora? Muy bien Además yo quiero hacer una aclaración Si bien yo soy integrante Del movimiento Evita Hemos desarrollado una fuerza política Muy grande Que excede al movimiento Evita La verdad que a mí me acompañan Dirigentes muy probos En la gestión En su trayectoria militante Compañeros que me enorgullecen Que estén caminando a mi lado También jóvenes profesionales Es decir, somos Hay un crisol de representatividades En nuestra fuerza Que se llama De Lanús para Lanús Nosotros No de manera inocente Planteamos ese nombre Porque entendemos Que Lanús necesita Un proyecto de ciudad En Lanús El peronismo nunca perdió A nivel nacional Ni a nivel provincial Si perdimos a nivel local Es decir Se impuso el corte Eso La comunidad nos está diciendo A la clase política Que necesitamos un proyecto de ciudad Que se enlace Que acompañe esos valores Y esa mirada Del proyecto nacional Entonces en función de eso Nosotros desarrollamos Ya desde hace muchos años Un frente político Que es de Lanús para Lanús En el cual convivimos Un montón De fuerzas políticas Porque yo soy un convencido Que los problemas de Lanús Son tan grandes Que no lo podemos resolver Con sectarismos Necesitamos amplitud Y necesitamos escucharla todos En relación a lo que decías Al principio Más allá de especulaciones La realidad es que nosotros Siempre hemos mantenido Una coherencia A pesar de un montón De intentos Yo siempre enfrenté Al municipio No tengo ningún tipo De connivencia Ningún tipo de acuerdo No lo tuve nunca Ni lo quiero tener Quizás otras fuerzas políticas Si fueron trabajando En ese sentido Yo respeto No señalo A nadie con el dedo Y mucho menos En esta instancia Nosotros tenemos coherencia Tenemos un desarrollo Muy importante Y tenemos una plasticidad Para comprender Hablar y trabajar Con el vecino Más humilde De nuestra ciudad Que puede ser Del barrio La Fe Del Zapito Del barrio Cuba Como así también Los vecinos Del barrio La Lucita Que es un barrio Que a nosotros También nos enorgullece Que hace pujar El distrito hacia arriba Y que hoy creo Que también están Siendo estafados ¿No? Vos imaginate Que hay vecinos Que pagan Miles de dólares Un departamento En el centro De la ciudad Y están enganchados En la luz Porque hay luz de obra Porque no hay Factibilidad técnica Para poder abastecer Ese consumo eléctrico Y lo mismo pasa Con el desborde De las cloacas Y ni hablar Con otros daños Colaterales Que hace Al negocio inmobiliario En la vida cotidiana De la ciudad Es decir Nosotros también hablamos Con un pequeño feriante Y lo comprendemos Y trabajamos Como también Como se planteaba acá Con el parque industrial Que es nuestro sector Más productivo Tenemos las empresas Con mayor desarrollo Y con mayor capacidad Económica también Del distrito Entendemos que Hay que construir Una integralidad En ese aspecto Venimos trabajando Con mucha coherencia En ese sentido Queremos trabajar Por una ciudad Diferente Con seguridad Con obras públicas Con espacios públicos dignos Como por ejemplo Es Avellaneda Nosotros tenemos Un distrito vecino Que nos inorgullece Y que nos hace Dar cuenta Que la luz Da para más Que la luz Puede ser también En muchos aspectos Como Avellaneda En el aspecto De la seguridad Como Ezeiza En el aspecto Productivo Como Verasatel Hablamos de Ejemplos concretos Del mismo cordón sur Del conurbano Bonarense Y la luz Debemos llevarlos Hacia esa dirección Las PASO Van a ser Unas instancias Muy enriquecedoras Yo creo En las PASO Tenemos unidad política Yo charlo Con todos los compañeros Son buenos candidatos Por supuesto Que entendemos Que nuestro proyecto Es el mejor proyecto El que nunca se fue Al distrito El que estuvimos Absolutamente Siempre Todos los días Caminando Cada rincón De nuestra ciudad Trabajando Con cada uno De los sectores Para elaborar De manera conjunta Las mejores propuestas Para llevar a Lanús Al verdadero desarrollo Yo quiero Yo soy la quinta generación En hacer y vivir en Lanús Mi hija Es la sexta Yo quiero que Lanús Deje de ser el patio trasero De la ciudad de Buenos Aires Y se ponga al frente Del crecimiento Del conurbano Y que dentro de pocos años Sea la ciudad Más importante Más pujante Con perspectiva de justicia social Del conurbano Bonarense Y sé Que lo podemos hacer Insisto Porque hay ejemplos concretos Y sobre todo Porque tenemos Una comunidad Extraordinaria Lo mejor que tenemos Es nuestra sociedad Que quiere mucho A nuestro distrito Y que sé Que vamos a trabajar De manera conjunta Para resolver Estos grandes problemas Entiendo que Bueno Nicolás Ruso Habla más o menos En concordancia con vos Es un tipo que Si pierde Él va a acompañar Creo que lo demostró En anteriores elecciones Lo mismo He hablado con Con Díaz Pérez Con Darío Y es un tipo Que apoya Apoya a todos Y no Veo que hay Un crecimiento En lo que es La responsabilidad Por sacar a Lanús Adelante Y es uno De los pocos distritos Que está Mostrando Esta enseñanza Si por ejemplo Gana a Ruso Te parás al lado Lo empujás Por supuesto Por supuesto En 2021 Fui a las PASO Me tocó perder Por poco Más de 6.000 votos Y me puse Y veníamos En una situación Política Peor Que la de ahora Hoy hay un Buen clima De unidad política Que la unidad política No se traduce Claramente en unidad electoral Por eso vamos a las PASO Pero insisto En ese contexto Donde estábamos En una situación Peor En términos Si se quiere De unidad política De las PASO Las generales No perdimos ni un voto Yo trabajé Mucho Para que no se pierda Ni un voto Es más Crecimos un poco Es decir Hay hechos concretos Que hablan de nuestra conducta Y que hablan de cómo somos Por eso yo estoy muy tranquilo Disputando estas PASO Porque si me toca ganar Como nosotros estamos trabajando Para que eso suceda Voy a convocar Con mucha generosidad A todos los compañeros Porque necesitamos de todos Para vencer No solo para vencer El macrismo Sino para construir la ciudad Que realmente necesitamos Para el desarrollo De nuestra ciudad Y si me toca perder Voy a hacer lo mismo Va a ser en el mismo plano Mi mayor desafío Es que el macrismo Deje de gobernar la ciudad Porque vino a hacer de Lanús Una fuente de negocios Personales Económicos Y políticos Que hoy Grindete Exista Como precandidato Gobernador De Patricia Bullrich Es porque se paró Sobre los negocios Del distrito Y nosotros necesitamos Nosotros entendemos Y lo estoy diciendo Como peronista Y como militante peronista Que al árbol Hay que cortarlo de raíz Y hay que cortar Este modelo político Neoliberal Que se introdujo En el corurbano Guaralense Y que quiere Extenderse Hacia la provincia Buenos Aires Sabemos que no va a suceder Pero también nos vemos Como en Lanúsenses En esa doble responsabilidad Recuperar nuestro distrito Y también hacer un aporte En el marco De lo que se está jugando En la provincia De Buenos Aires Agustín Hace un rato Hablabas de Aquellos que no estuvieron Siempre en el municipio Y hoy que no están En el municipio Justamente el intendente Grindete Que aceptó ir No solamente como candidato A gobernador Sino que además Ahora está De licencia Para hacerse cargo De la gestión Del club independiente En otro municipio En Avellaneda En ese sentido Cuando se habla Tanto de balones Del conurbano Esa estigmatización Que hay sobre los intendentes Del peronismo ¿No ves que en este momento Hay una posibilidad Justamente de arrebatarle La ciudad al macrismo Y de bueno A partir también De lo que es el abandono De Grindete Y aprovechar esa oportunidad Para decirle a los vecinos Bueno Acá estamos nosotros presentes Que estuvimos Todo este tiempo Fundamental Y mirá Esta diferencia Yo en este cierre Tuve la oportunidad De ser Candidato A legislador nacional Me lo han ofrecido Para sintetizar una lista En un lugar Que ingresaba No en el lugar No a riesgo Exacto Y la verdad Que elegí quedarme En el distrito Porque me parece importante Que la política vuelva A revalorizar Esas cosas ¿No? Que uno no hace Política por el cargo Que uno La política no lo entiende Como un fin Sino como un medio Para transformar Lo que considera Que hay que transformar Que es un poco De lo que estamos Charlando ahora El abandono de Grindete Ya es obsceno Grindete vivió Abandonando nuestra ciudad Durante la pandemia Gobernó por Whatsapp Desde su ciudad Desde la ciudad De Buenos Aires Desde Caballito No pisó un hospital Grindete no pisó Un hospital Mientras todos nosotros Intentábamos Como podíamos Paliar Esa angustiante Situación En la calle Arriesgando nuestra salud En el marco De la pandemia Grindete gobernó Por Whatsapp Desde Caballito En 2021 Eligió ser El jefe de campaña Diego Santilli Que hoy lo enfrenta ¿No? Bueno y habla También de la incoherencia Que tiene la alianza Cambiemos Y caminó La provincia De Buenos Aires En vez de quedarse A resolver Los problemas De nuestra ciudad Como vos bien decías Asumió Un club de fútbol En la historia Sucedió Que un intendente Deje su lugar Para asumir Un club de fútbol Y como si fuera Poco ahora Es precandidato A este gobernador Que lo lleva Nuevamente A dejar La responsabilidad Del distrito Y no deja Cualquier distrito No deja Una ciudad ordenada Una ciudad que funciona Deja una ciudad Con inseguridad Con marginalidad Con desintegración Con baches Con problemas Enormes En materias de salud Sin pediatras Sin insumos Sin profesionales Deja una ciudad Que es tan picada Que se está cayendo pedazos Porque insisto Lo único que le importa Es hacer de esta ciudad Negocios En términos Económicos Políticos Y sectoriales Y nosotros No podemos permitir Que Lanús Sea el caldo De cultivo Para que el macrismo Prospere Pero el abandono De Grindetti Ya es obsceno E incluso Sus mismos votantes Están muy decepcionados Por eso entendemos Que este año Hay posibilidades Reales Concretas Más allá Que todas las encuestas Lo dicen Pero bueno Las encuestas son fotos Yo no No creo que sea La verdad absoluta Pero hay indicios Concretos Que plantean Que este año El peronismo Vuelve a gobernar La ciudad Agustín Sí No, no Quería que le cuentes A la audiencia A quienes te acompañan En Lanús En la lista Que no es poco importante Bueno Nosotros como bien decíamos Hemos desarrollado Una fuerza política Y esa fuerza política La hemos Anclado sobre Diferentes experiencias Militantes Profesionales Diferentes sectores De la política local Como primer concejal Va Gabriel Sandoval Que fue quien me acompañó En 2019 También como primer concejal Y quien ingresó En aquel momento Bueno Un compañero Además que es docente Universitario Es el presidente De los bomberos De Lanús Entre otras cosas Una institución Muy prestigiosa Y un joven político De raza También en ese aspecto Después me acompaña Verónica Adelana Que es Sin dudas La mujer Más importante De la política De Lanús Ella es la actual Secretaria general De las 62 organizaciones Bien De la Unión Ferroviaria De extracción sindical Actualmente Es directora En discapacidad Aquí en el Senado De la provincia De Buenos Aires Y es una compañera Que fue candidata A intendente En el 2019 Y que bueno Ya desde hace unos años Confluimos Luego está El compañero Pablo Urbura Que es director nacional De Linaes Que viene De barrios de pie Bueno y luego Muchísimos dirigentes Ex concejales Etcétera En el consejo ocular Me acompaña Fernando Martínez Quien es director De la secundaria Más grande De Monte Chingolo Que es la localidad Más populosa de Lanús Presidente de una biblioteca popular Una persona que viene Muy reconocida En el ámbito educativo Este Bueno no quiero contar Toda la lista No pero es una lista Muy participativa Es una lista de gestión Aparte Es una lista de gestión Nosotros pensamos Pensamos en eso Mirá Lanús es peronista Lanús es peronista A pesar de los embates A pesar de muchos Arqueopios también Hay una idiosincrasia Muy atada al peronismo Pero hay otros sectores Que no Y sobre todo Con Grindetti Gobernando desde hace 8 años Hay también Un cambio de paradigma En un montón de aspectos Ayer estuve Desayunando con vecinos Valentina Elcina Valentina Elcina Es una localidad Muy pujante Muy hermosa De nuestra ciudad Y es una ciudad Que no se caracteriza Justamente por el peronismo Y frente a eso Yo a los vecinos Les digo A mi no me interesa Saber si vos sos peronista No sos peronista Si sos kirchnerista No sos kirchnerista Me interesa saber Si para vos La inseguridad Es un problema Por estas cosas Y si crees Que la manera De resolverlo Es esta Los planteos Que nosotros hacemos Me interesa saber Si para vos Los baches Es un problema Si la falta de limpieza Es un problema Si la falta de salud Trabajar sobre los problemas Porque la verdad Que nos hemos preparado Todos estos años Para abordar De manera integral Los problemas Que hacen En nuestra ciudad Tengo entre otras cosas El orgullo Por ejemplo Que me acompañen Los dos ex secretarios De salud Manuel Quindimil Que fue Bueno Un hombre importantísimo En la política El más importante De la política Local Un hombre Del peronismo Boranense Pero materia sanitaria Se ha destacado Realmente Un gran desarrollo En lo que son Los centros de salud Las unidades sanitarias La responsabilidad De un estado local Es justamente Trabajar por la atención Primaria de la salud Centralmente en la prevención Y la promoción Y una articulación Aceitada Con el nivel 2 Que justamente Hacen a los hospitales provinciales Es decir Nosotros pensamos En la gestión Porque los problemas Que acusan A nuestra ciudad Son graves Son profundos Y si nos toca ganar No podemos perder tiempo En generar propuestas concretas Que resuelvan el problema Y no se trata Ni de genios Ni de magos Ni de iluminados Se trata de tener Capacidad de escucha Se trata de Tener Capacidad de trabajo Tener vocación Política Dedicarle absolutamente Todo A la tarea De la gestión Y de construir Las soluciones Con los sectores De la comunidad Yo quiero un estado presente Un intendente Que sea el empleado De los vecinos Del distrito Y no al revés Como sucede hoy ¿Volvés como intendente acá? Por supuesto Bueno Te esperamos Prontamente Entonces En los estudios De Radio Capital Nuevamente Bueno Muchísimas gracias Nos acompaña Agustín Valladares Él es concejal Adonore De la ciudad De Lanús Vicepresidente Del PJ De Lanús Y precandidato De intendente Por la lista Cuatro De Unión Por la Patria Muy interesante La entrevista Gracias por acercarte Nuevamente A los estudios De Radio Capital